Este domingo en Justicia para el Ciudadano. En el municipio del Charco, en Nariño, fue puesto en marcha por la ministra Margarita Cabello el primer modelo de justicia local y rural que se implementará en el país. Avanzan con éxito las Brigadas Integrales de Salud, que brinda la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios para todos los privados de la libertad. Conozca a Legal App, la herramienta electrónica donde podrá consultar dónde, cómo y qué hacer en materia de justicia. Justicia para el Ciudadano. Acompáñenos este domingo con las historias del sector justicia y del derecho. ¡Gracias!